Yo soy Miguel Ángel Ortega Miguel Ángel, cuéntenos un poco cómo era la vida en el playón cuando usted era joven ¿Quiénes eran los que vivían acá? ¿Quiénes poblaron el pueblo? ¿De quiénes poblaron el pueblo? No le sé, sí, porque no lo sé Pero la vida sí era una vida normal, tranquila Con bastante paz Era una vida normal, tranquilo que vivíamos nosotros aquí, sin problemas Principal que nosotros teníamos, me fui en todo aquí Porque vivíamos de la cosecha, o sea de la agricultura Y no nos hacía falta nada Trabajar o teníamos por demás Pues lo que no teníamos era abrazo para trabajar Ya hoy en día no, ya hoy en día no tenemos donde trabajar Así fue como vivimos nosotros aquí en este pueblo Y todo, todo era muy bien Nosotros éramos tranquilidad total aquí ¿Y en qué momento cree usted que el pueblo cambia o que el pueblo ha cambiado? Mire, nosotros comenzamos a sentir cuando nos llegó la violencia aquí Porque los que nos ponían a trabajar pues se fueron apartando del pueblo Y ya no teníamos donde trabajar Y sí lo hemos sentido Porque por lo menos yo, yo soy un hombre que yo vivo de mi jornal Y hoy día es muy raro que ya uno consiga donde ganar ese jornal ¿Por qué? Porque no tenemos la facilidad ya de trabajar igual como trabajábamos Nosotros aquí hacíamos una rosa que llamamos nosotros Sembrábamos mai yuca, arroz Y nosotros la comida la teníamos en la casa Y hoy día no lo podemos hacer, no tenemos donde hacerlo Ese era el vivir de nosotros aquí Cuéntenos un poco cuando la violencia llega acá ¿Usted dónde estaba? ¿Cómo fue su experiencia en cuanto al hecho de la masacre acá el 9 de enero? La experiencia pues es muy terrible Eso no tiene uno como escribirlo No sé, se lo sabe a ustedes Yo sí estaba aquí en el pueblo Y me reunieron allá en la plaza donde estaban ellos Donde escogieron los que mataron A los que nos dejaron vivos nos metieron en la capilla y en la iglesia Incluso hubo uno que dijo que nos iba a prender candela y metió Pero otro le dijo que no, que eso no se podía Y de esa manera pues Dios quiso que no nos acabaron Yo estaba aquí en el pueblo Yo estaba por allá en una casa que vivía yo por allá Eso lo quemaron Y sí, vivía ese momento Pero eso es cruel Cuando ve que le están matando a la gente Y sin motivo, sin razón Cuando sale de la iglesia Y ve toda esa gente ¿Qué hace usted? Mire, yo lo primero que hice cuando salí de ahí Como Vi han sacado un sobrino mío para allá Yo estaba pendiente con el pelado Y salí en busca de él Lo encontré por allá muerto Me lo tiré al hombro y lo traje aquí a la casa de él Que la casa de él era esa ahí enfrente Nosotros somos hermanos Ella y aquella allá y yo Bueno Lo traje ahí Y ahí Cuando lo traje de ahí salí a buscar al papá Que también se lo habían llevado Al papá lo conseguí por acá Y también lo traje ahí a la casa Pero eso Fue terrible ¿Después se va usted del pueblo o se queda? Yo me fui por allí a pasar la noche a una finca Y ahí me regresé en la mañana Encontré un tío, un hermano del muerto aquí Ahí en el cementerio Estaban haciendo la sepultura Yo me puse ahí a ayudarlo a él Entre los dos lo hicimos Y cuando ya terminé de eso Sí, me fui Como a las 4 de la tarde salí de aquí Me fui de aquí del pueblo Me fui para Pibijay ¿Cuánto tiempo demora en Pibijay? En Pibijay unos 8 meses ¿Por qué regreso al playón? Regreso al playón porque la situación económica en Pibijay no era buena Y tuve que coger para acá Porque nosotros acá ya teníamos El conocimiento de cómo nos podíamos mover acá Donde quién podíamos ir a solicitar un día de trabajo Y con la intención de sembrar nuevamente ¿Y cómo ha cambiado el pueblo después de esa masacre? Mire, el pueblo Yo creo que en lo que ha cambiado Ha sido porque Del presidente santo Comenzaron a llegar muchas oportunidades Por lo menos esas viviendas nuevas que hicieron Está haciendo cambiar el pueblo Porque ya el pueblo se ve de otra manera Pero por lo menos la situación económica La manera para uno vivir Pues es la misma Es la misma Yo soy un hombre que yo vivo Es en mi jornal todos los días de Dios Y por lo menos ahora mismo no tengo De ganármelo ¿Usted por qué cree que hicieron esa masacre? Eso quisiera yo que usted me dijera también Porque nosotros que sepamos Razón ni motivo tampoco Ellos Que a mí me lo preguntaron Eso fue antes de la masacre Allá en la casita donde yo vivía Que la quemaron Fue uno Me tocó la puerta Y me levanté Y lo atendí Me preguntó a mí Que si era verdad Que la guerrilla pasaba por aquí Yo le dije No sé Si puede ser la guerrilla Pueden ser ustedes también Si vi pasar un grupo armado por ahí Pero no sé Ni si son ustedes Son los guerrillos No sé Porque ustedes no tienen distinción Yo no No sé quién son Ni tengo nada que ver Ni con los unos Ni con los otros Así les dije El día de la masacre aquí yo Casi discutí con uno Yo estoy mandando una niñita allá Ellos cuando llegaron A que nos reunieron Ellos dijeron Todos los hombres con la cédula en la mano Yo estoy mandando una niñita Una sobrina allá a la casa Que me fuera a buscar la cédula O que la había dejado en la casa Bueno cuando yo estoy comenzando Con la niñita para mandarla Se me acerca una y me dice ¿Qué estás mandando a buscar el arma? Le dije ¿Cuál arma? El arma que estoy mandando a buscar Fue la que tú me trajiste Porque esa es la que tengo Se me embarracó Me dijeron ¿Ah qué? Muy macho Pero no macho no Tú me estás diciendo Que soy un hombre Sino que la respuesta Lo que tú me dices Te tengo que responder De esa manera Porque yo no tengo arma Ni tú sabes Si yo tengo arma tampoco Así como le dije Allá en la casa Yo me salvé de milagro Porque Bueno de pronto Dios Estaba junto conmigo Y no me dejó solo Pero sí Por lo que le acabo de decir Yo discutí con uno de ellos Y ellos según Como que uno tenía Que estar arrodillado Todas las veces Ellos todas las veces Como que tenía Uno que está arrodillado Por delante de ellos Pero yo soy De los que no me arrodillo Muy fácil Después de la masacre Ellos siguieron viniendo Sí señor Sí señor Ellos siguieron viniendo Aquí al pueblo Incluso que Se oyeron unos comentarios Que dijeron Que nos estaban engordando Para venirnos a acabar ¿Cómo era la relación Cuando ellos estaban Acá con ustedes ¿Les existían cosas? Sí Vinieron con exigencia Aquí al pueblo ¿Cuál? Por lo menos conmigo no Porque yo nunca tuve Ninguna clase de roce Con ellos Pero sí Tenían exigencia Aquí al pueblo No podían soltar Los animalitos Un animal Que iba Por lo menos Yo en mi burrito Iba por la calle Y si ese burro salía Tenía yo que bajarme Y recoger Eso Cosa que eso nunca Fue costumbre Aquí entre nosotros Aunque no es malo Porque el pueblo Mantiene limpio Pero son Comodidades Que le traen a uno Y ya Que le traen a uno Conmigo Ya Y ya Yo en mi burro salía